Aunque no hayas nacido en una cuna de oro, puedes ser rico. Hacerse rico empieza con una actitud correcta. Muchos de nosotros tendemos a multiplicar las excusas de por qué no podemos ser prósperos en lugar de buscar formas de acumular riqueza. Es más, hay personas que todavía creen que el dinero está maldito y tiene el potencial de corromper el alma humana. Esta dañina excusa deja a muchos luchando mientras se mienten a sí mismos. En realidad, el dinero es la energía que alimenta nuestras actividades diarias y ofrece oportunidades de autorrealización y de encontrar la propia vocación. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Nasir, que vivió en la antigua Babilonia hace 7000 años. Era el hombre más rico de la época. Mucha gente le envidiaba por sus lujosas posesiones. La mayoría le acusaba de ladrón por la gran cantidad de oro que había acumulado. Un fatídico día, mientras recorría los caminos de Babilonia en su caravana, fue detenido por el grito de un viejo amigo, Ravi. Ravi le preguntó a Nasir si aún podía reconocerle, y éste le dijo que seguro que recordaba haberle llamado por su nombre, Ravi. Sin embargo, Ravi se quedó perplejo al ver cómo su amigo había evolucionado hasta convertirse en una persona muy rica. Para llegar a ser rico, no hace falta ser deshonesto, ya que hay muchas formas de conseguir una fortuna mediante el trabajo duro y pensando en el futuro. Así, siguió preguntando por el secreto de la riqueza de Nasir. Al fin y al cabo, estaba más que convencido de que las dañinas acusaciones de la gente eran falsas, porque sabía que su amigo era una persona sincera. Nasir le dijo a su amigo que sólo obedecía las leyes de la riqueza que él había descuidado y que ese era el único camino. Ravi insistió en conocer esas leyes de la riqueza. Nasir, que al principio era reacio a compartir sus secretos porque el Código de los Ricos seguía siendo ocultar las claves de sus fortunas, se sintió entonces conmovido por la compasión hacia su querido amigo y se los reveló. Tras leer este resumen, también aprenderás cuáles son los seis secretos que hacen rica a la gente. El valor de estos secretos es que no prometen una acumulación de riqueza milagrosa e instantánea, sino que ofrecen un plan estratégico muy real para hacerse rico de una vez por todas. Guarda una parte de lo que ganes para ti. Sentados tomando un poco de vino, los dos amigos de la infancia entablaron una conversación mutuamente beneficiosa. Nasir empezó contando a Ravi cómo aprendió la sabiduría de la riqueza. En sus años de juventud, Nasir trabajaba como escriba tallando palabras en tablillas de arcilla. Por mucho que trabajara, le costaba llegar a fin de mes. Un día, un rico prestamista llamado Arishaka pasó por su taller con un gran pedido. En lugar de cobrarle el doble, Nasir le ofreció hacer un trato. Tallaría todo lo que le pidiera para el día siguiente y, a cambio, Arishaka le contaría un secreto sobre cómo se hizo rico. Me pediste mi secreto y aquí está. Encontré el camino de la riqueza cuando descubrí que una parte de todo lo que ganaba era mía y tenía que guardarla. Nasir Habiendo cumplido su parte del trato, Nasir esperaba que Arishaka hiciera lo mismo. Sin embargo, al esperar una larga y experta charla de sabiduría, el escriba se sintió algo decepcionado tras escuchar unas palabras que apenas tenían sentido para él en aquel entonces. Dichas palabras fueron, Una parte de todo lo que ganes es tuya y tienes que guardarla. Frustrado, Nasir desafió esta afirmación, alegando que todo lo que ganaba era suyo. Arishaka sonrió y le recordó a Nasir que él paga su comida, su alojamiento y los servicios que otras personas le proporcionan. ¿Qué le queda entonces? Nada. Ahorrar al menos el 10% de tus ingresos es el primer paso para acumular riqueza. Así, la primera ley de la riqueza es ahorrar al menos y nunca menos el 10% de tus ingresos para ti. Elige no gastar el dinero en ropa o entretenimiento, sino guardarlo en un lugar seguro. Haz que tu árbol del dinero crezca haciendo inversiones. La primera ley orientó a Nasir en la dirección correcta, pero ahorrar dinero era solo el principio de un largo viaje para hacerse rico. Poco a poco, Nasir aprendió la segunda ley de la riqueza. Según esta ley, hay que poner a trabajar todos los ahorros invirtiéndolos sabiamente. Cuanto antes plantes la semilla, antes madurará tu árbol. Y cuanto más alimentes y riegues el árbol, ahorrando e invirtiendo, antes te deleitarás bajo su sombra. A medida que inviertes tu dinero, este tiende a multiplicarse. Sin embargo, siempre hay cosas a las que prestar atención. En este caso, un futuro inversor debe tener cuidado con los negocios dudosos de los que no sabe mucho. Antes de invertir, asegúrate de entender cómo funciona. Nasir contó a su amigo Ravi cómo invirtió todo su dinero en piedras preciosas que resultaron ser falsas. Nasir perdió todo el dinero que había conseguido ahorrar. Los detalles de esta historia se revelarán en el punto clave Diversifica tu inversión. Después de haber ahorrado una cierta cantidad de dinero, inviértelo en lugar de empezar a gastarlo en las cosas que siempre has querido tener, pero para las que te faltaba dinero. Muchos de nosotros percibiríamos la pérdida de dinero como algo terrible. Nos decepcionaríamos con nosotros mismos y volveríamos a la vida corriente. Sin embargo, en nuestro camino para hacernos ricos, debemos estar preparados para experimentar el fracaso y tratarlo como algo natural. El fracaso no es el fin de todos nuestros esfuerzos. Nos enseña lo que funciona y lo que no, presentando una oportunidad perfecta para aprender y seguir adelante. Para tener éxito, paga tus deudas y no crees otras nuevas. La tercera ley de la riqueza nos enseña a evitar las deudas, porque los pobres pagan intereses mientras que los ricos ganan intereses. Ravi decidió empezar a ahorrar un décimo de sus ingresos, pero la idea de que tenía deudas que pagar era bastante angustiosa. Su buen amigo Nasir le dio palabras de ánimo tranquilizadoras que hicieron que Ravi se relajara, asegurándole que había un plan que había ideado para afrontarlo. Experimentarás un alto grado de libertad cuando tengas verdadera riqueza, pero endeudarte es una forma segura de hundirte en la miseria. En primer lugar, hizo el esfuerzo consciente de evitar contraer más deudas. La sabiduría que su amigo compartió con él le hizo darse cuenta del estrés que supone tener que pedir dinero prestado hoy para disfrutar de unos bienes que no puede evitar pagar e incluso pagar los intereses también mañana. En segundo lugar, no gastaría todos sus ingresos en un mes en necesidades recurrentes como vivienda, comida, ropa, etcétera, sino que dedicaría solo siete décimas partes de sus ingresos a eso. Seguiría la primera ley ahorrando para invertir una décima parte de sus ingresos, y las dos décimas partes restantes las destinaría a saldar sus deudas. No puedes saldar tus deudas creando otras nuevas. Elabora un plan realista para saldar tus deudas y cúmplelo. Siguió este plan juiciosamente y pudo saldar su deuda al final del año. También se ganó una buena reputación, ya que pagaba a sus acreedores cada mes sin falta. Adicionalmente, pudo iniciar su camino hacia la construcción de su propia fortuna sostenible. Su buena reputación era bien conocida en los alrededores de Babilonia, pues la gente lo consideraba leal. ¿Sabías que el hombre más rico de Babilonia era originalmente una colección de panfletos educativos que los bancos y las compañías de seguros de Estados Unidos hicieron circular entre 1920 y 1924? Diversifica tu inversión, no pongas todo tu dinero en un solo lugar. Tras 12 meses de aplicar la primera y la segunda ley, Nassir empezó a buscar nuevas formas de invertir sus ahorros para obtener ganancias rápidas. Fue a retirar todos los ahorros que custodiaba Arishaka y se los dio a un albañil llamado Balashi para que le ayudara a comprar joyas de los renombrados fenicios. Arishaka, como persona que entiende de inversiones, le preguntó si estaba seguro de la inversión en la que se iba a embarcar, pero le dio una respuesta afirmativa. Más pronto que tarde, la inversión resultó inútil, por lo que Nassir sufrió una gran pérdida. Esto se debió a que los astutos fenicios le vendieron gemas falsas. Comentando esta mala experiencia, Arishaka declaró que un negocio en el que invertir debe ser sólido y estar establecido. Además, debe obtener beneficios de forma constante y devolver dividendos a sus inversores. Si te interesa un negocio que aún no entiendes, busca a alguien que sí lo haga. Si quieres aprender sobre joyas, hazte aprendiz de un joyero. Si nunca has tenido experiencia trabajando con piedras preciosas, no tendrás conocimientos prácticos de cómo son. Las habilidades lingüísticas y comunicativas pueden ayudarte a establecer un terreno común con tus futuros socios comerciales. Arishaka animó aún más a Nassir, diciéndole que no se preocupara mucho por la pérdida de todos sus ahorros. Con su experiencia, encontró una forma segura de reponerlos mucho más rápido de lo que le costó la primera vez. Todo llega con la práctica, y cuanto más tengamos, más fácil nos resultará atraer la riqueza. Escuchando las sabias palabras de Arishaka y actuando en consecuencia, Nassir se introdujo de forma notable en el comercio de metales. Optó por trabajar con la persona que conocía e invirtió en un negocio que demostró ser sólido. Hacerlo no solo le ayudó a comprar más metales preciosos, sino que también adquirió más conocimientos, competencias y experiencia. Esta parábola resume la Cuarta Ley de la Riqueza, que nos insta a no especular nunca en esquemas de enriquecimiento rápido y a invertir en negocios sostenibles que comprendamos. El beneficiario final de tu inversión, eres siempre tú mismo. Invertir es una forma arriesgada pero noble de ganar más dinero. Sin embargo, muchos pasan por alto que todas las inversiones que hagas deben beneficiarte a ti mismo y fomentar tu desarrollo. No solo inviertes dinero para obtener más dinero, inviertes para aprender más sobre ti mismo y crecer. Esto es exactamente lo que dice la Quinta Ley de la Riqueza. Invierte en ti mismo y adquiere conocimientos y competencias para aumentar tu poder de ganancia. Sigue formándote y buscando la sabiduría, añadiendo nuevas habilidades y experiencias que te hagan más valioso. La historia de las joyas falsas le abrió los ojos a Nasir. Aprendió a no poner nunca todo su dinero en un solo lugar ni dárselo a una sola persona. Por ello, empezó a diversificar sus inversiones. A medida que su fortuna crecía, adquirió pólizas de seguro fiables para proteger sus posesiones contra catástrofes o robos, así como para asegurar los ingresos de su familia si su viaje por el camino de la vida se veía interrumpido. Puedes aprender de Babilonia, que se mantuvo fuerte a pesar de los numerosos ataques a los que se ha enfrentado gracias a las murallas fortificadas que rodean aún hoy en día a la ciudad. Puedes aplicar esto para salvaguardar tu creciente riqueza, y precisamente de eso trata la Sexta Ley de la Riqueza. Debemos salvaguardar nuestra creciente fortuna con la diversificación y los seguros. Si has seguido y practicado con éxito todas estas leyes, puedes felicitarte por haber alcanzado la madurez financiera. En este punto, no solo eres rico, sino que puedes relajarte un poco y disponer de tu dinero para ti. Ahora puedes permitirte pequeños caprichos de lujo que has deseado desde el principio. Si quieres una casa nueva, cómprala. Si tu deseo era viajar por el mundo, hazlo. Gastar dinero también es importante, porque el dinero, como la energía, necesita movimiento. Esto no significa que tengas que gastar todo lo que has ganado con tu duro trabajo y estrategias. Simplemente regálate algo que te merezcas. Al final del día, tras escuchar a Nasir, Ravi se sintió tan inspirado que quiso compartir esta sabiduría recién adquirida con su mujer y empezar a cambiar su vida de inmediato. Ravi prometió a su amigo que compartiría este valioso conocimiento con los demás para que la gente entendiera las leyes de la riqueza. Lo vio como un retorno de inversión que su amigo había hecho en él. Ravi, que era carpintero, volvió a casa entusiasmado y decidido. Pronto empezó a construir una enorme tabla de madera. Grabó en ella las seis leyes de la riqueza para que le sirvieran de recordatorio y como profunda revelación a todos los que tuvieran la oportunidad de pasar por su puerta. Lo más importante es que esta historia nos muestra que cualquiera puede hacerse rico. Lo único que hace falta es seguir paso a paso las leyes que regulan la acumulación de riqueza. Para empezar, ahorra al menos el 10% de tus ingresos solo para ti. Puedes depositarlo o guardarlo en tu colchón, pero ahorra siempre un décimo de tus ingresos mensuales. Cuando hayas ahorrado lo suficiente, empieza a invertir tu dinero en negocios sostenibles y de buena reputación que te devuelvan dividendos, y luego arréglatelas con tus deudas. No te apuntes nunca a esquemas de enriquecimiento rápido ni caigas en estafas piramidales. Invierte en ti mismo y protege tu fortuna con diversificación y seguros. La verdadera medida de nuestra riqueza es cuánto valdríamos si perdiéramos todo nuestro dinero. John Henry Jowett. Aprender a hacerse rico es un trabajo duro. Nunca sucede de la noche a la mañana. Para emprender este apasionante viaje, tienes que estar preparado para cometer errores y aceptar las consecuencias. Además, recuerda que el riesgo es algo noble, pero nadie es inmune al fracaso. En algún momento podrías perder casi todas tus posesiones, pero eso no debe infundirte miedo para dejar de intentarlo. Puedes arriesgarte solo con lo que estás dispuesto a perder, siendo consciente de los riesgos y tomando decisiones informadas.